Hola Géminis, hoy es martes 27 de febrero de 2018 y las influencias planetarias que están incidiendo en tu horóscopo te forzarán a ser un poco más directo en todo lo que emprendas hoy. Felizmente has aprendido de tus experiencias pasadas y ahora sabes exactamente qué es lo que debes de hacer. En el amor y la fortuna esperan por ti, pero no te quedes sentado sentada en casa aguardando que las soluciones caigan del cielo. Si no pones de tu parte nada ocurrirá. Felizmente recibes una inspiración directa de tu regente que te estimula a moverte más, a actuar y resolver cuestiones sin ningún tipo de dilación. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud actúa con la energía propia de tu signo y cuida lo que comes y también la forma en la que estés conduciendo tu vida en general. Los problemas de salud se originan en un desequilibrio que puedes manejar bien y sin ningún tipo de esfuerzo, lo cual es fantástico para ti. En el trabajo estás comenzando un buen ciclo laboral el cual te permitirá disfrutar de mayor tiempo libre. Utiliza esas horas extras de asueto en algo constructivo y verás como dentro de muy poco tiempo haces algo que te aumente tus ingresos. Tu mayor tesoro es tu tiempo, por lo tanto no lo tires a la basura e inviértelo con raciocinio. Y por último en el amor estos días finales de mes que nos quedan un par de días de febrero llegan con muy buenas perspectivas dentro del campo emocional para ti. Las parejas que ya estén estables disfrutarán de una noche de armonía familiar. Los que estén solteros o solteras tendrán también buenas noticias porque ahora inician un ciclo de encuentros felices que también tendrán muy buen futuro. Se escuchan noticias gratas y debes estar alerta para, como hemos dicho al principio, tener alguna actividad pendiente para hacer hoy, salir de casa, disfrutar y pasártelo genial. Si no, nada se moverá, tienes que cambiar para que las cosas cambien. Hasta mañana Géminis, disfruta de tu día.